Señoras y señores, la esperacía de su recompensa La esperacía de su recompensa Claro, porque ya está aquí el número uno del momento El más aclamado, el único que tiene orgullosamente Ecuador en este género El cantautor de actualidad, le canta al amor, a la naturaleza, a la tecnología Y le canta tu corazón Señoras y señores, con ustedes, la voz original de Rescate del Planeta Adicto al Internet No conteste la llamada Oye tú, oye tú, no sé qué pasa contigo No andes con el teléfono enclamando Y las duras del hogar Nosotros los hombres malos que tenemos mucha suerte De tener mujeres buenas, que nos quieren hasta la muerte Él es Julio César El emperador de la música En concierto ¡Bienvenido!